muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a digimon world 2 y ya te ya estamos y ya estamos de vuelta ya estoy de vuelta en el canal he estado docente mucho tiempo pues debido a que a que acabo de debido a que no había internet en ese entonces y ahora ya estoy aquí en el canal de vuelta y ahora ya estamos todavía falta por evolucionar en el anterior capítulo he estado ya hemos iniciado la misma en la búsqueda de la unión en la cual se trata de gaia origins el cual nos ha enviado un desafío los de gaia origins hacia los de gaia origins nos ha enviado nos ha mandado un desafío para enfrentarnos los en la batalla contra en el transfer y he pasado la mitad del transfer se componen de cuatro zonas en las que habitan dos de jim dos especies de jimón en cada una como por ejemplo en la primera área que al entrar nos topamos con bigimon dragones y sagrados y está ambientado en el monte ingreso o quizás si en el monte ingreso no que no quepa duda al respecto podría ser en él se me va la olla a no si menos luego se me ocurrirá esa idea el punto es que nos hemos enfrentado a un bigimon del nos hemos enfrentado que en la primera área está en el sal o en el monte ingreso o en el otra área pasemos de ella y el de la y el de la como decirlo a el de la segunda zona del cast fiel habitan de jimón insecto planta y bestias y está bien ambientado en la jungla resistor y hasta aquí lo dejamos voy a hacer los los dos en cada vídeo voy a hacer los dos cada uno y mientras estaba haciendo el resumen estuve de evolucionando a los de jimón sé que los perfeccionados no pueden evolucionar al nivel 40 y algo bueno el poder se puede pero por lo menos por lo mínimo podría ser 50 o algo o algo así primero vamos a evolucionar como ya saben primero de evolucionamos a los de jimón después de en forma normal después sigue el de la de evolución dna me falta ataque a starmon veamos un imón puede evolucionar un imón digievoluciona a pizzi món y listo ya Veamos que más que otros Digimon ya están listos para digievolucionar Andros, veamos Ya digievolucionó a Guadromon, luego a Andromon y luego a Hygandromon Así que vamos a digievolucionar a Hugmon También conocido como el Capitán Garfio Como lo he dicho en alguna ocasión Fugmon, y ya tenemos a Fugmon Él Si o no que está basado en el Capitán Garfio Y no puede digievolucionar a perfeccionado Así que bueno, nada más para agregar algunos datos y todo por el estilo Lo mismo va a hacer con Platinum Sukamon Le vamos aumentando las aptitudes mínimas Y entre más aptitud mínima tenga más posibilidades Tendrán que llegar a su máximo, al máximo nivel Supongo que todavía le falta por digievolucionar Veamos No voy a digievolucionar a Pandamon simplemente por la digievolucion DNA Pero por el momento no está preparado Buscando algún candidato listo para digievolucionar Este no está nada más Está más que listo para digievolucionar Digievolucionar a Volcanomon Dark Lizardmon Digievolucionar a Volcanomon Y listo Y listo Veamos que otro digimon ya está listo para digievolucionar Bueno, no hay otra opción De todas maneras Y mira cuánto está su aptitud mínima 92 ¿Quién lo diría? Y eso es todo Y ahora llegó el momento de las digievoluciones DNA Primero vamos a deshacernos de un Volcanomon Parece que este Digimon no puede Veamos si este puede absorber a Volcanomon Sí, efectivamente Este lo hago a propósito para así Deshacerme los Digimon repetidos Y ahora llegó el momento de la digievolución DNA De verdad, verdad ¿Qué es digievolucionar? A MetalGreymon con Maveth y Ramon Y dará como resultado DarkDramon Y listo DarkDramon Ya tenemos a DarkDramon Y ahora solamente faltaría Digievolucionarlo Con ShineGreymon Por lo visto Solamente hay que tener en cuenta El nivel Todo lo requerido En el primer Digimon Que Que va a la cabeza en la digievolución DNA Y ahí tenemos a ShineGreymon modo ruin ¿Listos o no? ¿Listos o no? Allá vamos Y ahora sí Nos vemos En el ¿En dónde quedamos? En el anterior capítulo Claro Y listo Y listo Ya estoy de vuelta Ya hemos llegado A la tercera área del Transfield Basada en el En la Isla Prochi Aquí tenemos A Jumbo Gamemon Y a Sinduramon Y como vieron Ahí podremos encontrar Tanto Digimon Acuáticos Como los pájaros Y con esto Veamos si podemos Acabar con los dos Momento Si más no recuerdo Sinduramon Estaba en una Misión Esta Era parte de una misión De especie El cual era de Separar De Posponer el duelo De Mega Cabotil Perimón Azul Y este mismo Sinduramon Y Veamos a ver Vamos Por acá Vamos Voy a seguir Camino A las Menecillas Del reloj Bueno O mejor Dicho Simplemente Voy a seguir Camino Porque He grabado Esto Una vez Pero debido a un apagón No pude grabar El audio He grabado el video Pero no el audio Así que si quise En lugar de hacer Post comentado Decidí grabar otro Y ya está Ahí tenemos A Chulimón Y Chulimón A ver Ya que lo midan Vamos a ver Ahí tenemos A Chulimón Por cierto Chulimón Es un Digimón De armadura Es decir Un Digimón Que ha Digivolucionado Con un DGX Si mal no recuerdo Ya vieron A Chulimón El cual Fue Producto De la Digivolucion D&I De Gatomon Y Aquilamon Y que Digivolucionó A Digivolucionado Si Ha Digivolucionado A Valkyriamon Y Con Valkyriamon Con Dregmon Ya Digivolucionamos A Dregmon Modo Explosivo En teoría Tengo Todos Los Digimon En Modo Explosivo En Teoría Porque A Changgriamon No Tengo El Modo Explosivo Sino Modo Ruino Y Para Digivolucionar A Changgriamon Viene Con A Changgriamon Modo Explosivo Se Necesitaría Ser Amigo De Changgriamon Modo Modo Ruin Si Que Ha Logrado Evadir Todos Los Ataques De Mis Digimon Pero De Este No Se Salva Ya Se Le Está Acabando El Mana Atrex Gobur Y Goburimo Aumenta El Nivel Y Pum Chestmon Aumenta El Nivel Y Llegamos Te Siento Que Ya Vamos A Que Ya Van A Si Ya Un Informe Resultado Pero No Me Interesa No Cambiar No Aprender Básicamente Porque Estaba Nivel 1 Básicamente Aquí Hay Un Objeto Y Todo Listo Ya Estamos Listos Para Lo Que Se Nos Avecina Voy A Guardarlo Por Si Acaso Generalmente No Guardo Hasta Terminar El Video Pero Ahí Vamos Llegó El Momento De Enfrentarnos A Gaia Origins Estás Aquí Chau Galamon Estaba Considerando Enviar A Yorak De Inmediato Es Porque No Hay Ningún Otro Tamer Digno De Ir Tal Vez La Unión Sea Inútil Después Todo Así Que Desde Que Estás Aquí Tengo Asumido Que Aceptarás Nuestro Desafío Entonces Vamos Allá No Me Decepciones Y Aquí Tenemos A Dusmon Y Slavemon Vamos A darle Comienzo Malo Malo Parece Que Ya Tenemos A Un Shirt Agotado Pero Bueno Hay Que Atacar Toma Le Bajamos La Resistencia A la Oscuridad Ahí Viene El Cañón Real El Cañón Real Ataca Nadia Llegó El Momento De La Llama Carmesí Les Aviso Que Va A Hacer Unas Batallas Consecutivas Llegó El Momento De Cambiar Así Para Darle La Oportunidad A Los Demás También Llegó Momento Que Ya Está A Menos De La Mitad De Salud Modo De Parto Ah Por Estos Estos Dos Parecen Que Son Los Caballeros Reales Voy a Curar Con Bueno Igual El Y Agotó Su Maná Uy Parece Que Goburimo Está En Problemas Y Y Llegó Vamos a Cañón Del Fénix Vamos a atacar con el cañón del fénix Y Vamos a Arriesgarnos Vamos a jugárnosla Y listo Estaba seguro que podría acabar con Dulce Mom Y ahora Llegó el momento de curar Con la purificación Algunos Digimon Tienen habilidades Healer Parece Que Goburimo Está Contra Las Cuertas Llegó el momento De Agarra Espiral Listo Llegó el momento Del Placaje Explosivo Llama Carmesí Vamos a darle A ver si podemos Acabar con Ah Ups Creo que me la jugué Demasiado Por suerte Goburimo Escribó Ese ataque Y Derrotamos Al Slade Mom Y Victoria Para Todos Mucho Mom Aumenta De Nivel Shrek Aumenta De Nivel Pawn Chesmo Aumenta De Nivel Y Aprende Una Nueva Habilidad Y Monodramon Aumenta De Nivel Aumenta Toe Terny Toe Lumpan Y Det